Falso, malo, descarado tú, mal le hiciste a mi corazón Que hombre malo, no me dijiste que eras casado Que hombre ingrato, solo me usaste el cuerpo por un rato Que hombre falso, no se le miente así a una nena Si la experiencia que todo te entrega es de cobarde abusar del amor Falso, malo, descarado tú, mal le hiciste a mi corazón Falso, malo, me había acostumbrado a ti Y ahora yo te tengo que dejar, ahora yo te tengo que olvidar Que hombre malo, vivir contigo había soñado Terminar juntos, todas las noches que bien nos amamos Pero fallaste, no se le miente así a una nena Si la experiencia que todo te entrega es de cobarde abusar del amor Falso, malo, descarado tú, mal le hiciste a mi corazón Falso, malo, me había acostumbrado a ti Y ahora yo te tengo que dejar Ahora yo te tengo que olvidar Ahora yo te tengo que olvidar Ah, ah 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 Gracias.